Disculpe, Elmo, señor Leo. ¿Señor Leo? Oh, lo siento. Estaba concentrado en este libro. ¿Sabían que leer un libro es otra buena manera de aprender nuevas palabras? Ah, sí. Elmo aprende nuevas palabras cada vez que alguien le lee. Nos agrada que le gusten los libros porque, bueno, le hicimos un regalito. ¡Tarán! Oh, un libro. ¿Para mí? Sí, el señor Palabras ayudó a Elmo y a Abby a aprender muchas nuevas palabras. Y esta es nuestra manera de decir gracias. Sí, nosotros hicimos los dibujos y mi mamá ayudó con las palabras. Hay un dibujo de nosotros en la portada. Sí, y adentro pusimos todas las palabras que recolectamos hoy. Sí, ¿lo ve? Está el lirio. Y vaqueta. Y enorme. Y diminuto. Y muchas más. Es grandioso. Y atrás tiene espacio para más. Porque sé que seguiremos recolectando más y más palabras. Este es un regalo increíble. Sí, yo no sé qué decir, excepto. Cielos, las palabras son geniales. Pero hay algunas cosas que no las necesitan. Sí. Me alegra tanto que me dieran esto antes de irme. ¿Irse? Sí. Me voy a almorzar con mis amigos coleccionistas de palabras. Nos gusta reunirnos a compartir increíbles palabras. Pero no puede irse. No, queremos buscar más palabras. Oh, pero no me necesitan para hacerlo. Ahora pueden juntar palabras nuevas, palabras grandiosas. Ustedes mismos. ¿Quiere decir que sigamos nuestra curiosidad? ¿Y hagamos preguntas? ¿Y leamos libros? Sí. Y hablando sobre lo que tienen a su alrededor. Recuerden, hay una palabra para cada cosa que ustedes ven. Así es, están por todas partes. Adiós. Sigan conectando palabras. Gracias, Leo. Gracias. Bien. Vamos, Elmo. Iremos a descubrir nuevas palabras. Sí. Y ustedes también. De acuerdo. Mira. Mira, mira, mira.